Lo que pasa es que sacó, no es pendeja, no es pendeja. La mujer que viene a venir, ella está soltera, ella está soltera. Lo que pasa es que sacó, no es pendeja, no es pendeja. Mi amor decía, ¿qué decía el viejito? El chile pica la lengua y la rata. La mujer que tiene 30 y no tiene novio, no tiene novio. Es que en su casa no lo quiere, ni con demorio, ni con demorio. La mujer que tiene 30 y no tiene novio, no tiene novio. Es que en su casa no lo quiere, ni con demorio, ni con demorio. Mi abuelo decía, la mujer se parece a la larga de sí. Si no la traes a mí, se te rompe el vecino. La mujer que tiene 40 y no se ha casado, no se ha casado. Es que por ahí se quiere, ni con demorio, ni con demorio. La mujer que tiene 40 y no se ha casado, no se ha casado. Es que por ahí se quiere, ni con demorio, ni con demorio. La mujer que tiene 50 y no se ha casado, ni con demorio. Y si se llene ya la cacerola, la cacerola La muerte de su mujer le llega al sol, le llega al sol Y si se llene ya la cacerola, la cacerola